Buen día, feliz y buen día de hoy. Hoy estamos en la Telenoticia Telecinco. Nos vamos a informar sobre la enfermedad de la enfermedad de los niños. Nos llamamos Dr. Curatur. Para ayudarnos con una buena información tocante de esa área. ¡Adelante, Dr. Curatur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! He Institute for Social Services! ¡Graciasín! ¡Que fatigue y emotion sea con nosotros! ¡Apresidenta poco! ¡Apresidenta poco! ¡Un pita! ¡Mil stop! ¡Riva! ¡Turr! ¡Danke, un pita! Me alegra que me gustan un fastioso que se deriva en nuestra isla Bongozo. Pero ahora que nos voy a seguir con parte más alegre, nos voy a seguir con la señora Caroline, con la papia de la banca en una noche con Lofo y ella me explica a nosotros un poco más de 10 años. Buenas noches, señora Caroline. Me alegra. Me alegra que me alegra que me alegra que me alegra una introducción, ¿verdad? ¿Puedo dar más información de la casa que me hacía? Claro. Un grupo de estudiantes decidió organizar una caminata en la que nos recorre a fondo para así nos cerrar un consejo con ayuda y de buena. Se está en miedo naturalmente, lo cual nos decidió dejarse una caminata a partir de la noche. ¿Qué día se haría que tomo el lugar? Se haría que tomo el lugar el día 23 de octubre, el próximo. Entonces, pasando el horario, pasando el camino. Claro. De 10 horas en la noche, después de 10 horas en la noche, después de 10 horas en la noche, después de 10 horas en la noche. O-K. O-O-O-P-N-A... ¡So, so, so! Si, si, si! Tan barata. O-O-O-P-N-A-N-K, señora Caroline. Bien, nada, ¿no? Ok, a mi televidente no me voy a olvidar que va a sintonizarnos. Nos sigue en una nueva tradición de TeleSum. Chao, chao. Te goto, se me ha con Dios quien.